Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de Gabriel Hola Cada vez que empezamos un vídeo nos sale una cosa de estas Normalmente es justo antes, pero ahora mitad de la presentación, maldita sea Yo soy el Fangor, el dueño del canal Y no voy a hacer esa misión porque aquí los veo De hecho, en la semana pasada nos llegó un mensajillo de estos de Whatsapp en plan de Hola guapa, ¿qué hace? No sé, y ahora vamos a ir a ver al señor que nos lo ha enviado Sí, a Arish, retrasándolo todo lo posible Sí, ¿por qué? Vamos a ver si hay... ¡Ajá! Impresoras de Tomasín Mira, Arish, preferimos romperle impresoras a Tomasín que ir a hablar contigo, para que lo vayas apuntando, ¿eh? Motel Casino Ocean View Al investigar un SMA, nuestros agentes dieron con el interruptor de una lámpara, embute, en el armario de un búngalo Al tirar de él, se teletransportaron hasta el Ocean View y Mosel Motel Casino, tres veces ¡Panía de la Onírica! Dentro vieron una puerta con una pirámide negra invertida Y sin más, los llevó a la casa inmemorial A 3.000 kilómetros de Montana Y ahora encontramos cada vez más cordeles, por toda la agencia, están apareciendo aleatoriamente Algo ha vinculado a estos dos lugares El paradero físico del hotel Motel Ocean View es un misterio Aún no hemos logrado saber de su interior Lugares de poder Como la casa inmemorial Miebla Onírica Mira, Darling, Darling, de verdad te prometo, ¿eh? Allá donde esté, espero que sus calzoncillos sean cómodos Que el señor esté a gusto Que tenga todas las maltas que le apetezcan Bueno, estos no los vamos a ver porque ya los hemos visto Bueno, no los hemos visto, pero es de French y nos da igual Sí, ya está, ya vale, ya, ya está ¡Uh, shelter! ¡Uh, hace bastante que no habíamos un shelter! ¿Qué? Como que en ejecutivo todo el mundo se quería shelterar y aquí ni Cristo Sí, pero es ahora Por si acaso te shelteras y necesitas imprimir algo rapidito, claro que sí Hola, Arish Lo tienes que leer tú Ya, pero... Sí, lo tenemos, ¿no? ¡Eh! ¿Qué ha pasado por ahí? Ay, ese pobre le han dado un puñaco en la cara o algo Sí Bueno, en el estómago más bien Está mal O igual está estreñido Es posible, es posible ¿Has notado la tensión que hay entre French y Darling? Los dos han estado actuando de forma extraña French es el que más me preocupa En general O sea, ¿le has visto? ¿Has hablado con él? ¿No te has saltado inmediatamente una sensación de preocupación de quién es esta persona? ¿Por qué está dirigiendo la agencia? ¿Por qué no le hemos matado ya todos golpeándole con una impresora? ¿Qué clase de persona permitiría que esta criatura... No pueden porque las impresoras están a todas al suelo? Eso lo explica todo Su reciente hostilidad hacia el proyecto de Darling es muy inusual Fue precisamente él quien aprobó toda esta investigación del hedrón Pero cuando Darling presentó los ARES se puso como una fiera Yo no veo mal que el personal de la agencia tenga otro dispositivo de seguridad Y menos aún si es tan potente como dice Darling ¿Tú qué opinas? ¿Has visto algo raro en alguno de los dos? Tenemos que hablar en persona pronto Antes de la próxima reunión de jefes de la agencia Escúchame, Trench no se llegó a poner ninguna ARES Ni a protegerse del gis de ninguna manera Más que dándose un tiro Que como protección suena un poquito débil Bueno A este pueblo le anda en la patita Iba a decir, poseído por el gis no está Pero su cadáver ha desaparecido Porque se ha convertido en un arco de metales El Escuadrón Charlie 7 Abut es una expedición de la umbral de la cantera Poco después de las 0500 Blue ¿Pueden decir sus nombres y describir el propósito de la expedición? Kevin Horowitz, Luper Fels Nuestro objetivo, bla 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 Queríamos cartografiar la cartera Buscar una ruta de la entrada del umbral El mantenimiento hasta la formación Habéis, cállate, coño El secundario ha sido un fracaso Qué sorpresa ¿Y vieron algún acontecimiento o entidad no documentado Mientras estaban en el umbral? No, nada Tú eres Hobbit Oye, ¿crees que deberíamos contarle lo de otra cosa? ¿Cómo que...? Aris, Aris Aris, tío, en serio Aris, esperamos Horowitz lo encontró sentado en una roca negra Esperamos, no pasa nada No, mira, no os preocupéis Os voy a hacer un resumen Espera, tenemos el audio Escúchame Era sensual Sí, lo que están diciendo es Que se fueron para la cantera Y se encontraron una sirena Que estaba subida a un montón de roca negra Y cantaba una canción estupenda Y el otro dice No se lo contamos a nadie Porque no pasó de verdad En la cantera solo hay rocas O sea, lo siguiente ha sido En plan de Chicos ¿Ha pasado algo en la cantera? Y mira, Santavís Te invito a una copa Chicos, ¿ha pasado algo en la cantera o no? Mira Sí, vimos una sirena Era una sirena que estaba buenísima Estaba riquísima Subida a una roca Y nos atrajo Nos sedujo Y vamos ahí que parecíamos trípodes Una cosa terrible Vamos, no sé qué No, en realidad era todo mentira Vale Ahora falta saber Si realmente hay mentira O de repente se han olvidado de ello O no quieren hablar del tema por lo que sea O el otro O sea, igual Lo han explicado Se han olvidado Y el otro se ha creído que era broma Pero no era broma Tienen en la mente hecha un poco Puede ser Aris, es que era importante Y nos has jodido aquí, eh, compañero Vale que no te estábamos haciendo caso a ti Ni siquiera estaba diciendo nada importante Bueno, no sé qué coñar es Estamos a borde del collapse, jefa Como a todo fuera de mantenimiento Me tienes que callar de vez en cuando La verdad es dura Pero tienes que acostumbrarte El His está por todas partes Casi toda la agencia ha caído Necesitamos un prisma de roca negra Para hacer más sales Y proteger a los que quedan Vengo al laboratorio de roca negra de Darling En resumen Muerte, desastre y un fin inminente O sea Un día más en la EFC Como vamos a morir Si quieres nos liamos El laboratorio de Darling está pasado a un sitio Tengo buenas y malas noticias La buena está bajando el pasillo La mala, hay His La mala es que es un monstruo Y el His se ha metido Así que bueno ¿Monstruo? Eso dicen las tropas Bueno, las que han sobrevivido Estamos que no levantamos cabeza Y el His no para de venir Salvador Sabría que hacer Pero por lo visto Lleva a un equipo de seguridad Al sector de conducción Justo antes del bloqueo Y... Bueno, no lo hemos vuelto a ver Pero por lo menos tenemos A la directora Deja de hacerme la pelota Verdad No me voy a liar contigo No me voy a liar ni un poco contigo Ay, sí, sí ¿Qué te pasa? Has hecho un buen trabajo Pero que no Que no me voy a liar Llévate a tu gente A la base del sector ejecutivo Regrupaos allí Yo me ocuparé del monstruo Empiezo a acostumbrarme a ellos Vale, Faden Ya paso el pelo Mentira esa cosa ¿Qué creías que iba a hacer? Escúchame Hablarlo educadamente Turritas Si no saben cómo teleportarse Usando los puntos como haces tú ¿Sabes la cantidad de camino Que hay que recorrer De aquí al ascensor? De hecho tienen que pasar Por el cortafuegos ¿Cómo habéis pasado Por el cortafuegos? ¿Habéis ido a todo el motel Oceanview de los cojones? Bueno, hay otro camino Por detrás ¿Cómo han llegado? ¿Cómo han llegado? No lo sé Pero me preocupa un poco Cómo van a volver Y me preocupa un poco también Que ahora cuando vayas a ver a Emily Estarás tú en plan de ¡Hola Emily! ¿Qué me cuentas? Y estará Elis en plan de Por detrás A mí me ha encantado lo de él No deberían depender a mí Volver a la casica Que ya me encargo yo Ya sí, decidete Turritas Que es que eres tú La única que está haciendo cosas aquí Hace el favor Sí, sí O sea, realmente Es que no tendrían ni que haber venido para acá Sirven para algo vuestras armas Sirven para algo Y sirve para algo Que Turritas sea una emo de la vida Turritas fes el favor Sí, no O sea, lo del ¡Ay, ay! No saben cuánto fallo a los demás Que sí que la fallaste a tu hermano Pero bueno Que tú eras una niña, tía Claro, es que sí Eres una niña O sea, ¿y qué te ha pasado desde entonces? Eras una niña Y te has metido en un fregado gordísimo Para rescatar a tu hermano Cosa que tus padres no han hecho Déjame que te diga, ¿eh? Todavía no hay nada Bueno, me da igual Nadie más Ningún adulto tampoco ha hecho nada Ups Eran neces... Hay dinero Se me equivoco de lo tanto Esto es desde que he puesto lo del tirar a gente Pues no es ser enemigo, sí Pero usted no era un enemigo Bueno, pues... O sea, vete tú a saber No le conocías en vida No era un enemigo Ya, igual él sí era un enemigo tuyo Y tú no lo sabías Buena acción Ah, este es el equipo Aris no bromeaba con lo de monstruo Este es el equipo que ha venido hasta aquí Pero no, creo que en su momento nos fijamos Pero en la sala de correos Murió muchísima gente Muchos cadáveres en el suelo No me había fijado, ¿no? Claro, porque estábamos pegándonos con Tomasín Y a la que Tomasín se fue Pues nos fuimos Pero hay muchísimos cadáveres ¿La sala de 5? Vale, les pregunto ¿Dónde estamos en el mapa? ¿Cómo se llama esta zona? Procesamiento de roca negra Procesamiento... Y aquí no hay ventanas que romper Así que... Uy, aquí estará el monstruo seguro El monstruo... Bueno Estará ahí seguro Vamos a... Hostia Bueno Vamos a no mirar muy fijamente a esta gente No, mejor no Procesamiento... Bote de cisne Objeto alterado 19 No necesita procedimientos especializados El objeto está hecho de fibra de vidrio y pintado Para ofrecerse a un cisne Un sistema propulsado por pedales Permite al objeto impulsarse por el aire Por el agua El objeto emite un pulso de fuerza física De aproximadamente... Posible conexión con ODP-5 ODP-5 era el patito de goma Miramos O sea, mirámoslo El proceso de medición de la fuerza exacta Generada por el objeto Se ha visto dificultado Por las preocupaciones Del departamento de recursos humanos El objeto fue confiscado De un servicio de alquiler Llamado PUC Que opera en el lago PUC En Vancouver Island, Canadá Después de que eyectara A diversos tripulantes A lo largo de un verano Lo que atrajo atención mediática El objeto fue rápidamente transportado A la agencia del helicóptero Que también el helicóptero llegó así Se asignó a un especialista de contención Para acompañarlo Recitando las fórmulas C9 a 32 De forma reiterada Los sucesos que se produjeron En el helicóptero Aún están por esclarecer Ya que no hubo Superhílicos El objeto fue recuperado Y transportado en tren Llegó a la agencia Sin mayores incidencias Ahora O sea Se podría haber jodido también el tren ¿En serio? Ahora A mí me gusta mucho Es en plan Oye que este objeto De alterado chungo Tira a la gente volando A la mierda ¿Cómo deberíamos transportarlo? En helicóptero En helicóptero Y luego cuando eso falla En tren Porque en el tren No puede ser el pato Porque es objeto de poder Un objeto alterado Pues igual es el disquete El disquete enfadado Es posible Estos objetos alterados Disquete Objetos de poder 1, 16 1, 25 Disquete Efectivamente El audio que ya hemos escuchado No da igual Bueno Hemos escuchado Medias Porque ahí se está Haciendo un pesado Bueno Pues nada A pegarnos con el monstruo Tenías que haber hecho A morirse Es esta con el Y otra Y otra Y otra Es como me cuesta mucho Cuando llegamos Me enseñaste el área Y la máquina que los crea Ahora podrías ayudarme A encontrar un prisma Estás hablando con Polaris ¿Verdad? Sí Entiendo Supongo que no aparecerá El monstruo Hasta que encontré Eso es lo que provocará La deterioración del monstruo Así que vamos a pasar un poco ¿Es una impresora? Al menos se le pareja Porque estaba pensando que si el juego quiere crear una sirena que nos atraiga inevitablemente ¿Sabes? Algo que nos atrape como miel a las moscas Yo usaría una impresora también Sí Sí Bueno, la que está escalera No sé a que haya algo arriba Pero me parece haber impresora La pared de Gise está muy enfadada Ah, pues va Bueno, pues vamos a... Ahora que ya me he familiarizado por completo con el mapa Vamos a este y a morirse No era una impresora Bueno, es una impresora Pero de una forma distinta ¿Está como derretida? ¿Es como que contenía algo más grande y lo ha perdido? ¿Tenía algo más grande? ¿O es más grande que una impresora normal? Sí O sea, que lo que contenía tenía que ser más grande que lo que contiene una impresora normal Vale, que diría que decías que contenía algo más grande que el propio objeto ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Bueno, pues nada, cinemática What the fuck? ¿Qué icone? ¡Hostias! ¡Ey! ¡A ver, no! ¡Qué guay! ¡Es como un murciélago! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Late game y empezamos a desbloquear enemigos con formas locas! ¡Qué guay! ¡Agente distorsionado! ¡Cómo me encanta el otro puntal de estas viejas! Perdóname, no tenía esa forma, Emily Los agentes distorsionados por el GIS pueden volverse invisibles y invitar a una poderosa explosión al acercarse a su objetivo Curiosamente, el agente distorsionado no parece capaz de usar ambas habilidades al mismo tiempo por su web Antes de atacar debe renunciar a su invisibilidad El agente distorsionado es único ya que posee una habilidad paranormal hasta ahora desconocida para la agencia Tal vez accediendo en objeto de poder aún por descubrir ¿Cómo funciona esta invisibilidad? La quiero Se convierte el agente distorsionado en resonancia temporalmente ¿Usa la resonancia del GIS para reflejar la luz? La deformación física de esta entidad de GIS es notable por su exhaustividad Vale El huésped humano debería haber muerto tras una alteración tan extrema De lo que surge una pregunta ¿Son los corrompidos cada vez los animales? Yo lo he dado por hecho a esta rana duda Yo creo que llevan bastante... A lo largo del juego han dicho varias veces que conservan sus habilidades Así que sospechan que las mentes de la gente sigue ahí dentro Entonces claro Agos de torridas del todo Entonces claro, puede ser que sea que efectivamente primero los mata y luego los levanta tipo zombie Y dice, venga, ahora me servís, gloria, silvanas y por la horda O puede ser que los pilla mientras todavía están vivos En defensa de turritas, apenas la he visto, el bicho Porque estaba todo el rato haciendo ese invisible A mí me ha parecido una gárbola Pero no la he visto mucho y hay que reconocer que Emil está ya está a los cojones de hacer dibujitos Como descubrimos con la esfera Gileg Sí Así que... Vamos a buscar el laboratorio de Darling, venga Ah, ya he cogido eso al final, quería que me había interrumpido O ha dicho que no había No sé Claro, es que creo que ha dicho algo en plan Tienes que estar bromeando Pero creo que ella se refería porque había aparecido el bicho Y creo que es porque no había nada No sé qué decirte ahí, estoy un poco confusa Hay que buscar el laboratorio Sí, porque yo me estaba fijando en el monstruo y no lo que decía Creo que es eso O sea, que ahí debería haber un prisma, pero no lo había Y en ese momento ha aparecido el bicho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Filtran otras dimensiones Las llamamos umbrales La cantera es uno de los umbrales más estables En mantenimiento Es de donde sale la roca negra Roca extradimensional La roca negra viene de un umbral Tiene la propiedad de bloquear muchas frecuencias Algo bueno, estabiliza, contiene Es como plomo paranormal No tú, Jesse O sea, acaso Estudiamos muchas cosas peligrosas Y es obligatorio tener controlada Y aquí entran los cortafuegos Es un de roca negra Las celdas de contención del... Siento interrumpir, señor Necesito la clave del ascensor de la cantera No, también soy yo A Emily El código es... Roca negra665 Bueno... Casi la bestia Ah, casi Se ha ido sin decirle nada Emily Emily sospecho que lo que ha hecho ha sido poner los ojillos en blanco y volver Espera, ¿esto es Blackrock Quarry? ¿Esta la habíamos estudiado? Estamos en el laboratorio de roca negra ¿Procesamiento de roca negra? No, laboratorio de roca negra Laboratorio de roca negra Vale, cae un texto Ha sido brutal porque empieza a darle De repente, Jesse empieza a tocar la moral Nos cambiamos De repente, Emily entra Pues sospecho que ha habido un efecto de sonido Y ha reaccionado Turritas al efecto de sonido Sin darse cuenta al juego de que nos lo estabas adaptando Turritas estaba reaccionando a lo que decía Darlene Porque ha dicho lo de... Darlene ha dicho La roca negra viene de los umbrales Y Jesse ha dicho ¿Ha salido lo que ha dicho? La roca negra viene de los umbrales Sí, pero me parece un poco raro que el juego haga que Turritas reaccione Mientras estamos viendo el video O sea, que lo que sospecho es Que eso está puesto para que si no te arrimas al video Turritas diga Ah, has oído no sé que no sé cuánto Pero por algún motivo el juego se ha liado la troca ¡Uh! ¡Nivel de acceso 5! Esto no es la verdad que entonces... Vale, estaba convencido que era un texto No una tarjeta O sea, que hemos pillado... Hemos subido... Solo tenía nivel de acceso 5 Hemos subido el nivel ¿Te has quedado? Lo que... Yo decía que lo que yo sospecho es que el juego no está preparado para que una persona doble por encima de los dobladores Bueno, pues nada, roca negra ¿No? Sí, 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 sí Pues ala Supongo que es una forma de obligarte a acercarte a la tele Sí, sí, sí ¿Este boss? Bueno, igual es que tengo muy subido el daño de lanzamiento Pero para ser un boss Ha sido tres hostias literales ¿Era un boss? Me había aparecido una presentación jarta de un enemigo nuevo Sí, pero hasta ahora Cada vez que salía un enemigo fuerte Un enemigo nuevo Era básicamente un boss Sí, está así El mundo aquí dentro es extraño, raro Pero me siento... A gusto Ya, lo cual es preocupante Como si el mundo debiera ser así Soy un edificio infinito con acceso a múltiples dimensiones Y no quiero irme A pesar de los horrores Estoy contenta Si es que a mí me gusta... Me siento cuerda A mí me gustan turritas cuando es así Cállate un ratito Si no estoy me da igual Ya está ¿Me has acabado? Pues lo que iba a decir Me gusta turritas cuando está así En plan de Ah, pues soy feliciana Efectivamente llevo toda mi vida Pensando que estoy loca Pero ahora veo que no estoy loca Lo cual me gusta y me hace feliz Y no me gusta turritas cuando es en plan de He fallado a toda la gente que conozco Me había un señor guardia que se ha comido la piedra Bueno Y nadie ha reaccionado Vale ¡Ey! Los comensores de energía del CSM Hombre ¿Y estamos en la parte de arriba? ¡Ah! La parte de arriba Siempre quise llegar hasta aquí Teníamos... Necesitábamos el acceso 5 para llegar Y no lo sabíamos Sí Yo sabía que necesitábamos acceso 5 Cantera de roca negra Porque hay un... Vale, yo esto lo vi Yo esto lo vi desde... Desde allí, creo Sí, puede ser Porque creo que me suena que durante el backtracking lo comentaste Sí Vi bastantes... La mesa aquí A ver, esta... Blackboard Quarry que había en la otra Ponía verde y puerta de acceso y ya está No ponía nada Vale, impresora Cerrado Así que se va de vuelta Vale Lo pongo ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿eh? ¡Ah! Pues bueno, mal que ha salido La puerta... Al despacho de API Mola O sea, tocar la impresora ha sido lo que ha desactivado la... La puerta... Curioso Sí, porque normalmente hay un motor que... ¿Qué? ¿Qué bueno es esto? Ah, no, vale Sí, yo vi esa puerta Esta puerta Que pone encima Blackrock Processing La vi desde allí Y me pregunté ¿Cómo diablo se sube hasta aquí? Y encontré un ascensor que me llevaba a dos puertas de nivel 5 abiertas Mmm... Cerradas Vale, el más sencillo ¡Vale, adiós! Uy, qué susto Que estaban esperando detrás de la puerta Un poco A ver tú Tiene cobertura parcial Ahora tiene no cobertura Bueno, tiene un poco de cobertura de metal O para arriba Llegaremos eventualmente a la cantera, claro Vale, este ascensor me lleva al... A donde pusimos la pistola para activar cosas Que pasamos por el lado de ese ascensor y nos miramos para nada Y esto nos señala Ajá Bueno, y ya se ha quedado la pipa Ah, mira, es que bien Esa no es guay Ay, esto es el centro de mantenimiento O sea, el mantenimiento es una sala central enorme Sí Y en el centro está la pila, digamos ¡Cuidado, cuidado! Sí Esto es la pila del centro de mantenimiento, ¿no? ¡Uy, buen dios! Ah, que le ha dado al... Bueno, ahí va buscándote otra vez con el... Con el tirito Es que son dos Joder, son dos y están puestos en muy mal sitio, ¿eh? Sí Creo que ha sido la explosión del disparo Recuerda que tienes el escudo Bien Que no creo que te vaya a salvar la vida, pero... ¡Hombre! Sí, sí Un poquito salvarte la vida, efectivamente lo haces, ¿eh? ¿Te ha cargado con la bayoneta? Sí Sí Es lo que decía en las instrucciones Listo Lo has intentado Lo has intentado ¿Qué te estás viendo a alguien? Mmm ¡Hombre! 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 Y tanto que está viendo a alguien A ver... A ver... El CNS... CSN se diseñó por orden del director adjunto Trench Poco antes de convertirse en director El contenedor proporciona un método seguro de extraer el exceso de energía producido por... Northmoor porque pone contenedor de sarcófago Bueno... Al tiempo que lo alberga de forma respetuosa Las bombas de refrigerante evitan que el contenedor y su... Huespe Cosa Se sobrecaliente durante la extensión de energía Esa energía pasa a los convertidores Se transforma en otro tipo de energía A través de los generadores de turbina Bueno, esperemos que no haya pasado nada porque ya hemos apagado una Vale... La electricidad resultante cubre las necesidades de toda la agencia Haciéndolos autosuficientes e invisibles para la red eléctrica de Nueva York Northmoor se caga en nosotros 16 idiomas cada día Tras la desaparición del CSN-01 Por algún tipo de manifestación desconocida del poder de Northmoor Se contuvo a su ocupante y se construyó un segundo modelo El CSN-02 posee anglas especiales incorporadas Para prevenir todo tipo de efectos translocativos de su ocupante O sea que Northmoor está intentando escapar Hostia Pues sí, igual sí No, sí que lo está intentando En este momento O sea, creía que igual lo había hecho de forma voluntaria Pero este último texto... Es que Trench dice que básicamente que no se peleó O sea que no se revolvió Creo que tampoco tenía ninguna opción Ya O sea que en plan de bueno... Yo he entrado por este Aquí el lore... El lore jugosito Entra por este... Este es el único otro camino que hay No... No hay dos caminos Sí Y hay uno Por ahí pone Blackrock Quarry bien grande Sí ¿Y el otro camino? Pues... No sé si Ah... Ah... Está abajo Ah... Bueno, eso podemos ir luego Sí, que puedes teleportar O sea que si te puedes teleportar de vuelta para arriba, ¿no? Blackrock Quarry ¡Hum... Mmmmmmm... No sé ¿No? Además, he hecho... Como si hubieras descubierto algo No, demostrándole a la cantera que no le tenemos miedo ¡Ajá! Que digas que podías esconderte... ¿Eso alterado? Esto alterado Se trato de una queja interdepartamental El concepto de muerte por ventilador Se ha propagado en la región desde que el investigador se reunió con un periodista local para explicar que los ventiladores eléctricos funcionan a tal velocidad que distorsionan el aire y pueden asfixiar a los usuarios. Como la agencia sigue siendo relativamente nueva, debemos ser cautos. Cualquier explicación que demos al público debe ser aceptable a la par que vaga para reafirmar la certeza de que este es un mundo estable y controlado. Debemos exceder a las precauciones en este mundo cada vez más tecnológico, en el que las radios y otras innovaciones permiten que la información se propague a velocidades nunca vistos. Muy viejos este experimento. Por eso debemos insistir en que toda comunicación con el público sea efectuada por nuestro departamento. Con el debido respeto, William Powers, jefe del Departamento de Información Pública de Distracciones, 1954. ¿Sabes de qué viene esto? ¿De qué? Bueno, aparentemente creo que es en Corea y por toda la zona de la costa este del continente, pues básicamente se ve que la gente está convencida de que si te pones delante del ventilador te puede dar básicamente un síndrome de shock súper jarto y morirte. Porque los ventiladores, evidentemente, provocan toda una serie de movidas y que te pueden matar de verdad, genuinamente, que te puedes morir. Esto es un mito como un castillo grande, es una leyenda urbana. Pero están usando esa leyenda urbana como diciendo que vino de la agencia y la leyó parda. Un mil novecientos cincuenta de cuerdas. Más ascensores. ¡Tucutú! Esto nos lleva a la cuarri. ¡Oh, un shelter! ¡What's your stay! Impresoras shelteredadas. ¿Ves que siempre tiene estas dos grapitas? Sí, sí, no me voy a decir. Yo es que lo vi, la primera, una que estaba grapada al suelo en un bar y pensé, joder, tío. Esto es como grapar las sillas al suelo en un bar, no se hace. No. Sí, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿A mirar desde arriba? Sí, claro. Bueno, pues ahora vemos más alto. ¡Ahí va! ¡Mirad! Pero, pero, pero... Me he caído. ¿Pero turritas, qué pasas? Me he caído. Ha sido reciente. Bueno, ahí puedes volver a subir por el ascensión. Pues me tengo que ir tirando. ¡Puedo! Así que... Tocará. ¡Uy! No es un gis. Está, está, está patrullando. ¡Brilla! Es un explosivo. ¡Brilla mucho! Sí que lo viene así. ¿A dónde lleva esto? No lo sé. No lo sé, pero se ocurre que habría sido mucho más fácil que un ascensor. Pero bueno, así exploramos todos los pisos. Sí, sí. Esto, esto está, esto hecha apuesta. Bueno, a ver, está un poco apuesta, sí. A los centros de la Tierra van. Sí, igual encontrarás algo interesante. ¿No oyes? Como... No sé si son los gis explosivos. Mira, sí. Ese gis explosivos. Mira, sí, estoy muy alto. Bueno, qué rojo está eso. ¿Abajo? Sí, 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 sí. Sí, igual te he ido a tanto ir. Creo que te has caído y te has comido daño de caídas. Que sé que es como una leyenda en este juego, pero creo que ha pasado. No me había parecido que me hubiera caído tan alto. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no me ha parecido raro ese efecto de... Ah, claro, esto está preparado para que te bajes del ascensor. Creo que no. Y según te bajas del ascensor te comas todo el gis. Pero como en vez de bajar por el ascensor, estamos bajando por las escaleras para hacer salud. Mira. No me ha parecido mal. Efectivamente. Efectivamente. El gis ahí preparándolo todo en plan de jaja, en cuanto empiece a bajar el ascensor. Y tú ritas en plan de ¿qué? Cuando empiece ¿quién? No sé ni si funcionaba, igual el ascensor no funcionaba directamente, pero como no hemos podido probarlo. No. 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 Venía a la cantera, llevamos yendo a la cantera no sé cuántas semanas ya. Ya, a ver si, ahora sí que funciona el ascensor. Años de vida para llegar a la cantera, venga. No hay impresoras. Real. No hay texto, no hay lavabos. Hay piedros. ¿Has visto que hay piedros? Sí. Sí, sí, sí. Estoy mirando cosas antes de provocar todo el juego avance. ¿Qué hay aquí, tras la pared? Pues os digo que hay piedros. Ah, ¿qué decís aquí? No. Cantera de roca negra, no me dejas ver a los enemigos. Gracias, gracias. Hostia. Qué motivado viene, ¿no? Uno de los supermanes. A este le han dicho que le van a dar un ascensor si le parte la cara a turritas y ha ido, vamos. No, es dedicadísimo. Era uno de los supermanes. En plan, allá voy, a por el bonus trimestral. Ah, ahora está bien. ¡Eh! Sí, sí. No esquives. Solo yo esquivo. No se va al esquivar. Solo la directora puede esquivar. Lo ha dicho el BOA. No ponemos nosotros las normas. Por algún motivo, pese a que somos la directora, deberíamos poner nosotros las normas. ¡Uy, Dios! ¿Pero qué has... ¡Me he cogido! ¿Has cogido un señor? Sí que lo he hecho. Pero, bueno, ¿qué tienes ahora? ¿Competencia de armas, señor? No sé si era un cadáver. Creía que hubiera cogido un enemigo, pero igual he cogido un cadáver. Parece que ya está. Fíjate, porque hasta que no termine el combate no se vuelve a oír al gis flotante decir cosas. Esto es muy grande. Ah, mira, sí, hay mapa. Sí, 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 sí. Espera, ¿queda alguna parte censurada? No, o sea, que la parte censurada del mapa de mantenimiento era la cantera. Sí. Ajá. Vale, vamos para arriba y luego bajaremos y iremos a la cama del horno, que es la puerta esa que está en los ventiladores. ¡Ah! Y iremos primero para arriba y luego bajaremos. ¡Uh! ¿Qué es esto? Compañero. Bueno... ¿Qué hace este texto aquí? Pero vamos a ver, quiero decir, traeros una novela. Es que... Necesitamos más cuchillas de diamante lo antes posible y esta vez con filo continuo para hacer los cortes limpios que quiere investigación. El tema este de la roca negra es jodido, no hacemos más que perder cuchillas y no es que lluevan del cielo, menos mal. El tamaño que piden para los bloques de roca negra es una locura, con todo lo que están dando por culo, más vale que estos cortafuegos funcionen. Venga, duplica el último pedido. O sea, tuvieron que cortar para hacer las paredes móviles esas. Ajá. Vaya tela. Aquí nos vamos a perder tantas. ¡Mmm! Nos vamos a perder tantas cosas, Miguel. Ahora estoy yendo para arriba en vez de para abajo. ¡Mmm! Ahí puedes ir ahí arriba y luego ahí arriba y luego a ese saliente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Plataformeo! Sí, este juego está súper preparado para el plataforma. ¡Mmm! Vale. ¡Wow! ¡Wow! Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Hombre, pues yo sí porque nos pusieron una cinemática, ¿sabes? Sí, es literalmente desde aquí. Bastante chula, aunque nos enseñaba literalmente esto. Por cierto, creo que por ahí podías medio subir, había como una... Ahí donde es. Justo donde está el foco. Ah, ves que hay como esa lente. ¡Uy! Bueno, yo creo que aquí voy a tener que hacer yo un backtracking para ver quién nos hemos dejado porque os podemos subir en mil sitios. Por ejemplo, ¿está en tres horas? ¡Mmm! Toma, así, haciendo todo lo que puede. Haciendo todo lo que puede y no, Toma, así. No, 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 no está funcionando, ¿no? A ver. ¿Era todo lo que había aquí? Ah, no, queda. Ahí está bien. ¡Chup, chup! Ah, pues ya, mira la que mona es. A ver. Es una puerta. Creo que es nivel 5. Pues sí. Y ahí abajo está toda la gente que has pelado a tiros. Sí, lo que pasa es que estoy muy lejos. Vamos a probar a hacer. ¡Ah, pues no! ¡Llevo, llego! ¡Ja, ja! ¡Ay, uy! Y puerta a nivel 5, efectivamente. Sí, a ver qué tal. Para volver, supongo. Así que vamos a ver qué más es esto. ¿Dónde estamos? Ah, mira, hay cabalos abajo otra vez. Ábrete, puerta. Pero eso puede, cuando abres la puerta parece que cambies de dimensión. Igual lo hago. Igual lo haces. ¡Madre mía! Unos andamios del copón. Sí, este sitio es muy complicado. Para subir, pues sí. Desde aquí, pues. No, a ver. Aquí. Ahí, mira. ¡Ja, ja! Pero aquí ya no puedo. ¿Y entonces? ¿Será de vuelta? O salto doble. Mira, yo tengo el salto doble casi. Hay muchas cosas que están fuera de alcance. Yo asumo que en algún momento tendrá alguna habilidad de movimiento. Ahora estás. Bueno, pues nada, ¿por qué? Bueno. ¡Uy, madre mía! No he calculado bien. Que si haces lo de él, evitas el daño por caída. Claro. De allí. De allí. En el coco. Ah, pues no puedo ir por aquí directamente, vale. Fantástico esta llena. A ver si diréis por qué, en qué dirección ir. ¿Y las luces que parpadean ahora mismo? No sé si es el Gis, ¿entendrán llamar tu atención? No, sí, yo también estoy pensando yo. Los pocos de estos superreiantes me desorientan un montón. A mí también. ¿Dónde estamos? ¿De dónde estamos yendo? A ver. Vale, esto se intenta dar vueltas. Un montón de que hayan ido tripando. Vale. Vale, vamos por buen camino, pues si el Gis viene a recibirnos, mal camino no se va. Es que eso es muy bueno poner enemigos aleatorios, porque aquí estoy otra vez en el principio. ¿Dónde estás? ¿Qué te he visto? ¿Te imaginas que ponen una anuncia en el periódico para contratar mineros y luego se traen a los mineros aquí? En plan de, bueno, mira, sabemos que no es exactamente lo que grabas. Ahora. ¿De acuerdo? ¿Tiro-ring-ro, tiro-ring-ro, 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 tiro-ring-ro. ¿Estás tirando todo el rato lo mismo? Tengo más objetos. ¡Epo! Uy, te veo allá, ¿qué haces? ¿Qué te ganas de ti? Pues que... Madre mía, los Gis preparados para la vida moderna. Bueno, pues volvemos a donde estamos, pero en vez de trepar... Vamos por abajo. No sé si puedo, o sea, creo que tengo que... ¡Huapa! Ah, pues este era el problema. Igual puedes pasar después de impactarlo, pero tienes que pasar muy rápido. Ya. ¡Wow! ¡Ah, los del MO! ¡Ah! Infectados por el MO. Pero también los puedes controlar. Sí. Y sí, efectivamente. ¡Oh! Mirad que los he controlado antes. Y esos son como... Sí, es que en las misiones secundarias... Sí. A veces te pone... Acaba con los infectados del MO. Que son bichos que yo nunca me había encontrado. Y era en plan... ¿Qué infectados de MO, qué de qué me estás hablando? Esto crece cerca de cadáveres recientes. Estos no contarán como cadáveres recientes, ¿no? No. O sea, que en la cantera negra hay peña infectada por el MO. Parece. Esta gente tenía una... Tiendita de campaña. Y hemos venido a nosotros. Lo cual nos hace suponer que estaban durmiendo aquí. ¿Para dónde está esta tienda? ¿Para abajo? ¿Que la levantas? ¿Ay, con el texto? Sí, una lectura. Aquí. Linda. Vi a David anoche. Estaba trabajando tarde en la cantera cuando apareció detrás de una gran roca negra. Tenía una pinta horrible. Llamé a los servicios médicos de inmediato. Estaba famélico. Llevaba dos semanas desaparecido, así que no debería sorprenderme. Mientras esperaba que llegara la ayuda No dejaba de hablarme de unas tallas Algo sobre un árbol ancestral No entendía nada Cuando llegaron los médicos se trajeron a seguridad Cogieron a David y se lo llevaron Me interrogaron un par de horas sobre lo que me había contado David Bueno, sé que te toca el próximo turno Así que he pensado en dejarte esto Era tu marido y tienes derecho a saberlo Según estaba actuando a seguridad Bueno, no sé si vamos a volver a verle Lo siento mucho, Linda Quema esto cuando lo leas Hoy no lo leí yo Vengo de la madre de estas Joder, Linda, ya lo siento Sí Yo te digo que trabajar aquí ya es malo Mala suerte y mal todo Pero además, enamorarte de alguien Que trabaja aquí es un poco un suicidio social No parece que pueda salir Igual está confuso Teóricamente ¿Ahí ese piso has estado? No, en este no O sea, que está puesto para que no te caigas Pero ya está Sí Así Así El flotar este lo descubrimos por historia, ¿verdad? O sea, no puedo llegar aquí sin esto El caballito Sí Puedes llegar aquí sin esto ¿Seguro? El caballito es opcional A ti te dice que lo vayas a mirar Pero nadie te obliga a ir a mirarlo Ah Lo que pasa es que pasabas la veía O sea, no fue a ti Fue cuando estábamos cerca Que se abrió la misión Pero aquí fíjate que no estás usando apenas el... Nada Podrías más o menos hacer estos saltos sin ello Sí Pero... Se me ha jodido Sí Bastante Lo de encontrarse a gente enmoada Sí, no me lo esperaba Yo tampoco Específicamente aquí Porque llevan todo el rato diciendo En la cantera de roca negras Una cosa Y el moh es otra cosa Y ahora de pronto ¡Ah! Son la misma cosa Sí Sí, sí, sí Como que te vomitan Muy en la cara O algo ¿Te has vomitado muy en la cara? A mí no Pero el que estaba poseído Ha tirado Malvito No, no lo he visto No me he fijado Estaba pensando en cosas ¿Dónde está franqués? ¡Joder! Activa los explosivos Para extraer el prisma de roca negra A ver, explosivos ¿Esto quién nos lo ha dicho? Eh... Trench, probablemente Pues no Pues no No quiero hacer nada Que Trench quiera que haga Y luego se acostumbra Y empieza a hablarnos en la cabeza Pa' tonterías Hay un Giso ahí Adiós Buah, se ha dado cuenta Se ha dado cuenta El Giso va a aumentar Que estás aquí ¿Me estás aprendiendo a las rampas? Me gusta mucho Porque aquí se está en plan de Oye Acaba de reventar López ¿Qué? Reventar López Sí, sí, sí Tío Que ha reventado Que te lo juro Es que le he tirado a López Uy No, pues nada Pues ya Manda a todo el mundo Manda a López A González A Pérez Y manda a Eufrasio También ¿Pero si no? ¿Hay Ufrasio? Sí, sí, tú manda Eufrasio ¿Dónde está la fila? ¿Me lo he cargado o no? No lo sé No veo luces en sus barras de vida ahora mismo Ten cuidado con los grandotes Que pueden usarte Pueden agarrarte las cosas que estimas O al menos tienen escudo y no las notan tanto Mientira Oigo mucho a los explosivos Pero creo que no saben subir No, es No, es que pasa una cosa curiosa Es que básicamente mi estrategia sería Pelarme primero a los flojillos A que dejen me dar por saco Que también es verdad que los flojillos Son menos peligrosos que estos señores tochas Que sabemos a los que necesitan Esa es mi estrategia Porque ya no queda a las poquillas Ah, vale Salvo los... Creo que estando los explosivos A la fe de todo Puede ser Por si me suele hacer Una especie de chirrido Este loco que hace Pero en ningún momento Te ha dejado contra la madre Sí, un par de veces A ver, estoy un poco lejos Ah, vale Eso es Polaris, por cierto ¿Qué? O sea, que hay un punto de control ahí abajo Ah, tú me estás señalando los explosivos No te estás en el baile No te lo puedes Ahí ya con las armaduras O sea, a ver Vale A ver Pues son un entorno, ¿no? Sí Pues se han puesto nerviosos Ahí van, los huevos artificiales Vale Ya está Vale Polaris, ¿qué decías, bonica? ¿Qué necesitabas? Cuéntame Está señalando lo de poner los explosivos Vamos a poner los explosivos Igual puedes enchufar un gacho de suelo Y nadie se da cuenta No me he dejado la otra Voy a ver Ay, pero te tiran aquí en donde Porque, que dice que te pides Sí, yo me he dejado Incidente de la cantera Vamos a ver esto Durante una inspección semanal de seguridad en el umbral de la cantera Encontré toda la tripulación en estado de... Todo el equipo estaba alineado y mirando en una misma dirección a la lejana ciudad ¿Qué verdad? De City Esto salía de los tres Whole Kids Lo de que su madre había desaparecido A pesar de mis esfuerzos vocales para hacerme con su atención Permanecieron durante más... Hasta que me vi forzada... Literalmente Al despertar estaban aturdidos y no pude ofrecer ningún motivo para su comportamiento Ni tampoco ningún recuerdo al respecto Mi recomendación oficial para los equipos que trabajen en un umbral es O bien acortar la duración de sus turnos O bien realizar evaluaciones psicológicas obligatorias semanalmente O ambas a ser posible ¿Y tal vez deberíamos organizar otra expedición a la ciudad? No sé si desde aquí ves la ciudad Alcom Miloth Inspector de seguridad de umbral No... Supongo que tendría que hacerlo desde... ¿Esto es la roja en novella? Supongo que tendría que hacerlo desde un sitio más alto Pero todo esto es roca negra, ¿no? ¿No te habría bastado con arrancar un trocito? Me he dado un prisma, igual es... Pero hombre, otro talla, ¿lo? Sí También es que, madre mía, que desaprovechamiento de recursos Bueno, también te digo que a la turritas le dicen turritas haz y turritas hace Le dicen turritas salta y turritas pregunta cuánto de alto Que no voy a ir a los nodos del gis Aunque es de las misiones más fáciles de cumplir Pero no voy a hacer eso No voy a ir a la turritas No voy a ir a la turritas No sé que tiene un color distinto Pero no coja solo eso Coge todo Coge alguna más Sí, sí Me parece... Y te la has guardado en el bolsillo Y ahí está Justo donde me has traído Los ares, los prismas significan algo para ti Hay algo abajo Debo llevar este prisma al masa Antes de que sea demasiado tarde Tírate No Los ares y luego Dylan Ah, no, vale Es que hay una cosa de estas, una mejora Justo ahí abajo Eh... ¿Dónde? La has visto al pasar con... La has visto al pasar con... La has visto al pasar con... Con la cámara O sea, con el... Ah ¿Habes? Me la he inventado Bueno, me voy ¿De dónde ha venido? ¿Por qué ha venido? ¿Por qué esto? Sí Igual al... Al hacer la explosión Ah Que no la hayamos soltado del plano astral O con la movida del palo ¿Venimos de aquí o...? No, de aquí no hemos venido No, de aquí no hemos venido No hemos visto unas escaleras también estructuraditas en ningún momento Ah, mira la salida Eh... Bueno, entonces... Y eso, materia de lectura Jeje Se recuerda todo el personal de la agencia La norma de no fumar en la cantera Aunque la zona de la cantera es técnicamente un espacio al aire libre Sigue siendo parte de la agencia Y por lo tanto sigue aplicando la restricción al tabaco No solo es respetuoso hacia sus compañeros evitar convertirlos en fumadores pasivos Sino que también os promete limitar el riesgo de explosiones de gas Reacciones inesperadas en los umbrales Y la posible creación de receptáculos alterados No se deben dejar colillas tiradas en la cantera bajo ningún concepto ¡Me cago en San Dios! Gracias por su comprensión Sí, vamos, aire libre La ciudad no será... Es que... Igual es eso Que son como todos son casas inmemoriales Mmm... No, pero están flotando Si no es verdad Tiene un interés subirme a 3.000 veces Tirolina Bueno, esta es la salida ¿Queremos ver algo más por aquí? ¿O vamos a hablar con Marshall y lo dejamos? Yo iría a hablar con Marshall y lo dejadío Pues venga Tu 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 ¡Ahí hay otro más! ¡Hay varios! ¡Hay muchísimos! ¡Fuck! 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 ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Vamos a ver este sitio Eh... Vamos a ver por aquí Yo seguiría las invitaciones, sí Ponía KFC Plant Power Plant Por ese cartel ¿Power Plant? ¿Qué? Ah... Recuerda... No he visto el cartel Vale... Ignora el mapa Completamente por el mapa temiente Este cartel Ponía que para allá NSC Power Plant Que es donde estaba Arish ¡Ajá! No contaban con mi astucia Y punto de control que también vale Y en general, aunque el mapa es confuso y hay veces que sí que me sirve Si no se lo ha pasado Si no, no se lo ha pasado No se lo ha pasado No se lo ha pasado Ah... Claro que te ha dado una... ¡¿Aceleración de dominio?! Si pero como no sólo tengo un mod Ah... vale... claro... si es putada Marcel es mi gran amigo Pero Marcel no está ahí En ejecutivo Ahora sí está en ejecutivo Es lo que dice el juego Supongo que hasta que no encuentras esto No se activa la variable de que aparezca Busca modificaciones con nombres únicos Puedes obtenerlas solo una vez Si se desmontan se pierden para siempre No he mirado una sola modificación Su nombre, no he mirado ni una Pero ni una Solo he mirado el efecto Si no me gustaba lo destruía Pues si no te gustaban no la hubieras usado No, no es único ¡Marshal! ¡Eh, hola! ¿Tienes el prisma? Sí, pero ¿dónde está? Pues estará afuera Creía que estaría con emis Igual no se habla Igual no se cambia Ah, mira Igual no estabas aquí antes No sé, cada vez caen más cosas aquí He tenido que pasar por la cantera Pero lo tengo Aquí tienes Empezaremos a producir Y mirar ella mismo Prometí hablar de Dylan si nos ayudaba Por fin Por fin Por fin No sé nada He esperado 17 años Son muchos años Su hermano está aquí Dentro de la agencia Se le conocía como candidato principal 6 Nombre en clave P6 Lo trajimos tras el suceso de Ordinary Lo educamos para que fuera el nuevo director Sus talentos iban más allá de los de cualquier otro candidato Claro que sí Claro Te encontramos juntos O sea que tiene a por la risa en la cabeza ¿Estás con él ahora? Así que lo secuestraste Lo acogimos Claro Sus padres y todos los adultos se esfumaron en Ordinary Tu poder dicho que cambiara Hubo No era viable Como directos ¿Sabías algo de esto? Por eso no me has traído antes ¿Me alejabas a propósito? ¿Dónde está Dylan? A ver En el sector de contención En el panóptico Pues igual nos lo sabrá 6 Mi hermano Creía que éramos iguales Hombre ¿Y si lo somos? Me voy Ahora Espero que nos ir Tengo que ocuparme de algo Algo que el Gis no debe ver No tardaré mucho Vigila la agencia de mi ausencia ¿What? Y recuerde Dylan es peligrosa Oye, hacéis muy bien la psicología ¿Lo sabéis? No dejes salir Me lo deje salir ¿Qué tengo que hacer para que deje de llamarme así? No estoy aquí por ellos Al fin, nada es simple Diría que estabas contenta Estos tipos raptaron a mi hermano Pero me han aceptado sin dudarlo ¿Son mis enemigos? ¿O mis amigos? ¿Sabes que hay términos medios? Necesito ver a Dylan Dylan Dolinini Hablar con él Ah, este es el sector de contención Ojalá pudieras contarme lo que sabes Explicármelo todo Quédate conmigo ¿Vale? Nunca sé si habla con Polaris o con Dylan Yo creo que ahora mismo con Polaris Necesito un amigo Bueno No vi Turritas Ah, Jessy Vale Este salía en el trailer, creo Sonreía a cámara de forma dominosa Y desaparecía Y yo pensé ¿Por qué un señor blanco, normal, pelado Sin ningún tipo de rasgo distintivo Sale y sonríe? Guardiano de mi hermano ¿Encuentra a Dylan? Sí Vamos a ver que nos subimoooooooos ¡Construar! Bueno Toco Ranura de mod personal extra Y ya está ¿Pero es que esto es lo máximo? No, tiene que haber más cosas O sea Porque hay un montón de ranuras aquí Ah, no Ah, no Pues sí Ya es la última Bueno, ya que no Y estas se mejoran de otra forma Vale Sobre eso No puedo hacer una arma nueva Pero puedo mejorar esta Vale Voy a mejorar la estándar Que no es la que estoy usando Bueno ¿Y te acepta más mods? Sí Me he aceptado un mod Y luego lo de los mods He visto que Aparte de Polarisarlos No tenía que hablar para qué Puedo mejorarlos también Ah, vale No quiero gastarle el Econ Trópico Ah, vale El Econ Trópico lo necesito para mejorar Esto Vale, vale Como no estoy usando esto Me sobran Y... Y no me dan ropa ¡Quiero ropa! Pero si ya tiene una chaqueta guapísima Sí, pero No quiero tener opciones Bueno Sobre... Me voy A por dilo Marshall Lo sabía Yo me piro Quédate y vigila la agencia ¿Qué conversación ha sido esa? Marshall no quiere hablar con nosotros No le gustamos Oye... Y cuando dice que se va Es que se va ¿Del edificio? No Creo que no Porque creo que no puede Eh... Una cosa Una cosa Que esto va en contra de mi ética Mi moral Mi fuerza Mi existencia Y mi ser como persona Jala en directo No Hay una mierda En... En multimedia De la línea directa De Trench Que se llama Panopticon Que es donde está Dylan Eh... Construir las astrales es nuevo No os lo ensejo Bueno, ven Los dos astrales del concepto Vamos a hacer primero el panóptico Que nos jode Y luego construir Esa sabes que no tonto A ver Así nos animamos un poco Bueno ¿Lo le oye? Vale Fumad Ventud El sector de contención El panóptico Alvegar los objetos alterados Que encontramos y contenemos Es una prisión de máxima seguridad La bóveda que contiene Los tesoros más valiosos del mundo Polvorín capaz de reducir el planeta a polvo Un templo Un lugar de culto lleno de ídolos Adiosos y colerizados ¿De qué mierda? Lo es todo y no es nada A ver ¿De qué mierda estás hablando? Es más profundo Increíble Incomprensible Ay, qué lento eres Es peor Cuidado que te llevas en el auricular Ciertos alterados Hemos encontrado muchas Parecen normales Pero no lo son en absoluto Estás completamente fuera de cámara Son poderosos y peligrosos Así que nadie sabe Qué estás haciendo Son un peso en nuestra mente Es su naturaleza Están alterados Porque no nos los podemos quitar de la cabeza Están en altares Porque están acostumbrados a la oración Les tranquiliza Esto no acaba nunca Ok Los contenemos Pero no quieren ser controlados Nos estudiamos para saber cómo funciona Si alguien interrumpiera Y rumpiera en este lugar El desastre sería de proporciones bíblicas ¿Ya? Si requerimos Permitimos esto En los puntos de control menú Es una función disponible Exclusiva para la directora ¿Es cuando he subido de nivel Lo de los mods? Quizás Puede ser Pero me gusta mucho Que el consejo Para empezar Te dice las cosas en 20 segundos 20 Que parece como Como una cantidad de tiempo Óptima Para decir algo Y para seguir lo que te dice Básicamente Eh Eh Vete a punto de control Y modificas cosas ¿Eh? Hala Venga Venga muy bien Te frío un huevo Hala vamos Bueno Esperamos que os haya gustado Este capítulo de Convertirnos en Paliceros Como es la profesión Cantera Quiero ser cantera Todos a cantar Hemos encontrado la roca negra Y nos han pegado Y nos hemos ido de allí Porque no queríamos que nos pegaran más Ni menos aquí Y nos han dicho Oye que Dylan está pa' aquí Si pues pa' la Fuera Si lo han visto Pa' que se lo resumen Esto es el siguiente capítulo Señor Señor Bueno mira El fotobombing Al menos no está cagando Déjale Yo mientras mantengan la vertical No les pido absolutamente nada más Mira estos dos Mira los dos guardias de atrás Que están sincronizados Haciendo un baile de sincronización perfecta Es que mírales Ahora se mueve un pasito Ech otro pasito Ah muy bien Si lo saco de pantalla ¿Qué máquinas sois? ¿Qué cracks? La tenía que salir una cagando Es que es que tendríamos que haber cortado el vídeo antes Es que no paran de Dejad de comer tanta fibra Coméis demasiada fibra Nos vemos la semana que viene